¡Hey! Buenas noches, chavales. Estamos aquí comentando un nuevo capítulo de TheRigin2 y estamos aquí donde lo dejemos. Vale, pues vamos a hacer el caso 5.1. Vamos un poquito a Brav, ¿no? De lo que es. ¿Thumbrex? Un poquito. Madre mía, yo pensaba que no iba a encontrar ni uno. Lo hemos comprado en verdad, pero... Sí, la verdad es que sí. Con los ladines. Nuevo mensaje. Trauma de guerra. Objetivo. Ayudar al hombre de la pistola. Tampoco morando que no hay hombre con pistola. Hay un hombre armado que mantiene a raya los zombies con precisión milimétrica. Oye, ¿por qué me manda por aquí la misión del caso 5.1? Me manda aquí el refugio, ¿eh, José? Y no sé por qué. ¿Vamos? Vale. Bueno, tenemos que hablar con alguien. Aquí de refugio. Creo que es con la... ¿cómo se llamaba la tía? No me acuerdo. Periodista. No sé, me manda por aquí. Ya. Tío, así como voy vestido y ya no... No vamos serios. O sea, no sé lo cree nadie. Voy vestido de superhéroe, tío. 19, bueno, 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 José. Nos tenemos que dar más presa sin hacer las misiones que viene el ejército. Pues sería aquí. Sí. Bueno, aquí no vamos a esperar, ¿no? En plan, cuando... Cuando esté venimos, ¿no? Sí. Vale, pues ya sabemos dónde tenemos que ir. Un momentito que por aquí hay... Algo, creo. Vale, pues ya mientras, hacemos la misión de... Hay una joven asustada escondida cerca de los anteriores de Fortune City. Parece tener frío. What? Vale, hacemos la de la moda, si quieres. Vale. Vale, la voy a marcar. No, menos. Lo raro es que no haya comida aquí. No, no, siempre hay. A lo mejor cuando contaminan más gente, menos comida, ¿no? Y aquí, digo... Puede ser. Digo, yo no sé. 10, pero... Madre mía. Sí que pasa rápido el tiempo. O sea, el arco se puede combinar con dinamita. Sí. Y la maza con un... Un hacha, ¿no? Con un hacha. A ver si... Tengo suerte y... Hay un hacha por aquí. No hay... No hay... No hay hacha. Tío. Mira, puedo hacer zoom con el franco. Ostras. ¿Me lo voy a guardar para algo importante? Sí. A ver. Pues por aquí... Tío, está el coche del cartero aquí. Está todo destruido. No, tío. Los ladrones, estos. Los que roban. Ah, que vengan. Están aquí dentro de la tienda. Venid, venid. Uf, casi me cojo un zombie. Bueno, tú, que están dentro de las tiendas, tú. No, que hay que... Hay seis, por lo menos. Sí, sí. No. Otra espada tengo. Tengo para dos espadas. Anda. Por aquí. Hay que ir por fuera. No. ¿No veas con los zombies? ¿Cómo están hoy? ¿Eh? Tum, 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 tum? Es de la derecha. Vale, bien Nivel 15, ya que soy Madre mía Cada vez que subes de nivel Sí, te aumenta lo de la vida Y el máximo de nivel que hay en este juego Es nivel 50 Yo he visto uno nivel 13 Pero que iba Con más vida hay más cosas que nosotros Ah Pues mi arma principal se ha roto Mira, hay una persona De ex Ten cuidado que estos son los francotiradores No lo he visto Hay que ir por aquí He visto un francazo a un zombie o a serio No, aquí no ha sido Vale Si no encuentras Siempre puedes comprarle la casa de empeños Hombre Yo creo que tenemos de sobra, ¿no? Tenemos 5 Y con lo que queda de juego ¿Se encuentra bien? Vale No me mire, pues vale Me toco en el jarrón Yo esta ropa no doy tanta vergüenza O sea, tienes que ir en calzoncillo Busca en la tienda de ropa para hombre Cerca de De la estatua Ah, que nos Que tenemos que ir el calzon... El... Tío Calzoncillos Tenemos que ir Joder Para que no pase vergüenza Madre mía Si, la gente está mal Lo que te digo No, si, si Ojo ¿Eh? Mi cabeza, tío Es que no pega nada Eh, boba Tienes tocando al buquerede O... Yeah, eso es lo que Ahora, déjame escucharte A ti, chico Si, 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 creo que es ¿Eh, buddy? ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Un otro despejador? Estoy en charge de esta maíz No puedes venir a saltar ¿Te crees que voy a pasar y jugar a ser muerto? No, nada más Tú no eres el gran hombre en la ciudad No, nada más Todo el mundo se sabe Yo soy el gran hombre ahora Eh, mira No, nada más ¿Verdad que eres mejor que yo? Bueno, no tienes la cadena ¿Verdad? Ahora, tú chicas Tienen que escucharme a mí No puedes esconderarme ahora No, no No, no Si te digo ¿Verdad? 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 te vas a ganar un tirito en la cabeza que va con una porra que te desarma con el lazo me desarma, te has dado cuenta si, cuerpo a cuerpo no tengo cuerpo a cuerpo tengo que crearla no, no, mira me sirve no dale, jose, dale yo le doy que se queda nada martillazo martillazo una, una, una vamos tío, te iba a comer un zombie no, no dime que no te caes te vas a caer, ¿verdad? te vas a caer, ¿verdad? te vas a caer, ¿verdad? ufff ufff ah ah vio lo que hiciste ahí dios matan a él solo y te das cuenta, tío porque sirvió what the fuck bueno, revolve bien, bien no sé cómo pero he revivido de la nada sí a ti ¿qué hay por aquí? motor perforadora oye sí y esta ropa wow, jose oye oye el vaquero más jara es sí, ya no ya no hay vaquero hostia, ¿qué se puede hacer con la gasolina, tío? ¿está intentando combinar la escopeta con algo? oye no, no se puede combinar con la escopeta, ¿verdad? no ¿la gasolina? ¿con qué se podía combinar? un pichado de agua para hacer un lanzallame pues, serás no, la escopeta, no vale vale, pues por aquí sí 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 Ah, que tenemos que coger ropa interior, José Sí Pero... Sí, sí Para que no tenga vergüenza, dice, ¿no? ¿Pero que no? Sí Nos hemos entretenido con el vaquero y pues... No, bueno, el vaquero está... Está mucho mejor Ropa interior Marca aquí Me marca por aquí a mí, ¿eh? Marca aquí No, 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 no. Ah, no, tenemos que llevar ropa interior. Llevar esa ropa no da tanta vergüenza, o sea, si tienes que ir en calzoncillo, busca la tienda de ropa para hombre. Cerca de la tatua. Cerca de la tatua. Cerca de la tatua, eh. Sí. Cerca. A lo mejor la tatua la está señalando. No. No, no, no creo que... Mira, aquí hay baños para guardar, si quieres. Ah, vale, me voy. La de ropa para hombres. Cerca de la tatua. Ah, vale, que estás allí. Sí. Hostia. He botado. Esto es de juguete. Cerca de la tatua. Ah, pero es esta tatua. Voy. Tío, mi personaje está vomitando. Puedo hacer un lanzallamas, lo sabes, ¿no? ¿Cómo? Puedo hacer un lanzallamas. ¿Por qué? Porque tengo pistola de agua. Ah, yo tengo gasolina. Puedo hacer un lanzallamas. ¿Puede ser esta tienda? Pero esta tienda no es. ¿Qué tienda es entonces, eh? Pero el lanzallamas no creo. Que no entiendo. Como no sea esta que ponen... Aquí. Esto de aquí. Es que no... Aquí, es ropa interior, José. Tío. 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 Por ahí No, yo ya la tengo Pero, ¿dónde está? En la estatua donde hemos estado antes ¿En la estatua donde hemos estado antes? En la segunda Vale, vale Porque es en la... En plan... ¿En la... Al lado de la estatua? Sí Tío Aparte como hay el coche encima Ah, que la tengo que llevar ¿El brazo? José, ya está hecho Ya, ya, bueno Estoy yendo Vámonos por aquí, por el ascensor Como quieras A ver si me lo llevo No estoy yendo, ¿eh? Sí, sí ¿Tiempo de misión agotado? ¿Qué tiempo de misión agotado? Nah, esta, esta La de la chica, esta Pero ya la tengo aquí Es que la otra No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sigue, ¿no? Sí, sí. Anda que ir desnudo. Bueno, medio desnudo. Oye, ¿y el Rai está viniendo o sí? Está aquí con nosotros también. Tendría que llegar hasta el final, tío. ¿En serio? Sí. Pues sí. Pues juzgue. Vale, hay que coger... Vale. Yo estoy yendo, ¿eh? Vale, por aquí. Dios, Dios, Dios. No, tía. He arrebatado mi cuerpo. No dispares que entro. Toma, toma. Ya está. Ya me he quedado fin. Por acá. Bastidores, arena. ¿Cómo? Zona nuda. No, ya se ve. Bueno. Bueno. Fuera. Fuera. Ah, vale. Me acuerdo de esta zona. Es la del inicio. Tenía que salir por aquí. Esa puerta. Sí. Uf, demasiado zombie, sí. Uf. No, no pasa nada. Esto es al camino. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Vale, bien. jose voy voy estoy yendo pero deja de cambiarte de ropa y ven hombre no ya me he cambiado que si no se muere Ray me da igual que se muere Ray yo lo que no quiero es perder la misión pero que si no dan mas puntos nos dan mas pete no ya pero mira la misión pero si estamos yendo quien esta disparando? tengo miedo what? den vale jose lo puedes matar si quieres me mato o no a lo mejor tienes que ayudarlo no se me ha disparado eh no se yo te digo una cosa que se lo coman tío tu sigue tu sigue para adelante que se lo coman venga venga la por yo compadreñero eh porque tengo no hombre yo no quiero esto uuuu dos mil linterna gracias juego le voy a soltar a la linterna sin querer tío nuevo mensaje no no ahora mismo no tengo tiempo para comprar no tengo mucho que se coman el Ray que se lo coman pero tío no da igual hombre jose eh pillame una pillame la espada esa de ahi porfa que espada? esta de aqui cojamela para mi porfa es que yo no puedo tío cogem nada tengo a la chavala encima ehm vale el ejército viene menos de un día bueno viene en nada el ejército pa 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 la 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 visto soy Elvis de pelvis elvis elvis ninja ninja elvis ah no no creo uh pero mola no se mola soy ninja en plan uuuuuh mientras los mata les cantas una canción ha cambiado la música tengo miedo la música feliz si si se ha parado se ha parado tengo miedo tengo miedo tengo miedo mira la otra mira la otra ahi detras mmm vale mando un trofeo salgador tío porque mando un trofeo con mi apellido osea 24 18 2 de nivel aumento inventar oooooh me gusta quieres tu espada? ehhh si pero antes tenemos que ir abajo para hacer una combinación no hay tiempo lo saben no? si hay tiempo hay tiempo no lo hay tenemos que estar en el tejado antes ya rápido voy que quiero mi mi mazo 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 hacha mazo 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 hacha mazo hacha no no yo lo llamaba a mi no si hombre no que va que no que es mía no porque la he cogido yo tío claro porque yo no tengo armas tío parezco un indio pero como te llaman? tu no en busca listo se puede combinar con algo? no con que se combinará una escopeta tío perfecto nos vamos entonces no? tu tienes la pistola de jugueta aun? que va lo dejé allí tío que tengo el bidón de gasolina ya pero es que hacía falta como era lo de que lo que era la carta eso en serio? para no no la carta coño la lo que me he encontrado una revista ah que cada vez que comes la comida te cura un 50% mas si la llevas en el inventario que va claro pues a mi no me hacía falta eso es que yo tengo la carta del lanzallamas la carta del lanzallamas el revólver tiene 60 balas pero voy a ir así en toda la misión tío yo no sé yo soy raro hace como un poquito de frío vaya 14 horas 4 madre mia estaba liada pero un poco esperas si a ver hagan apuestas a que tiro la apada eh 28 ah no va el día 28 hay que dar elección de rexacate te voy a cortar la cabeza a las 7 te quedan 50 10 minutos 2 es que tengo 2 pistolas tío es que tengo 2 pistolas tío no es lo mismo vas a sentir tu es esto o tu esto hostia que no 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 ha hecho au toma 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 que pero eh good tío 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 la puerta a la otra hora es un fantasma o algo tío se supone que está pasando el tiempo y el chac se iba ahí quieto ahí mirando de madre mía eh bueno ha sido un tiempo y crees que podemos confiar en esa fuente de tu desculpa me lo siento chac mira hey hey ahí está es cuando hay que derribar el helicóptero es cuando hay que derribar el helicóptero es cuando hay que derribar el helicóptero está en el hotel parece que TK está preparando para verlo ese chacero no va a anywhere no hay manera de que me voy a tomar el cajero por esto hay que ir a correr mejor que nos acerramos te encuentro ahí no hay nada vale hay que ir al hotel hay que ir al hotel vamos allá y hay que ir ya evasión a ver que pone de reloj si hay que ir ya hay que ir ya osea vamos ya pero ya uff tío parezco un indio uff 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 podré romper un cristal con una hamburguesa perdón hamburguesita no eres nada de esto tío no eres nada en serio no ya ropa oye tu me la cambiaba un momento he visto que vas adelante ni un te puedes poner ropa de de suat ostras sabes no trece horas ay dios mio vamos a morir todos tiempo de misión agotada de una secundaria te has asustado eh si tío quiero mi pistola de agua para hacer el alza llama ah tuya no que es del niño pero si te la roba el niño tío burrocillo uff esperate me encanta un momento la ropa y por favor si es que el flipa esa ropa no entiendo le de alza callos a mi jajajajaj pues me pongo esta tío ahora estarán aquí otra vez los ahora estarán aquí otra vez los tío voy voy a los hip hop tío Alokanstaf Si tío No tío, es de noche Más duro los zombies Si Vamos El destructor demasiado lejos Estoy yendo, eh Mía Portar Tío, con mi espada Bueno, a ver No tengo otra cosa Es mía Ya me la he quitado Claro, tiene una láser Ahí Una dase Tres pistolas Se parece poco Si No es verdad no Pero, que quiere Dios no Yo voy a llamar zombies tío Quiere una pistola para niños tío Por aquí no hay Por aquí no hay En la tienda de jug... En la tienda de los... De los comerciantes estos Pístolas para niños Que dejo El arco No No Mastrillo, eh Toma Vale, ahora hay que encontrar Gasolina No, si tengo gasolina Ah Pero... Si Mira Sigue por aquí delante a la izquierda Vale Mira, la ves ahí La ves allí Oh Esa es la otra Que viene con un franco Disparale, José ¿Quién? ¿Dónde? El Danf Death O como se produce, eh Jodits Oh shit No puedo, no puedo Huyo, huyo Tengo un lanzallamas, José No, no, no Pero... Ah, bueno Oh, right ¿Pero qué haces? ¿Qué quiere que... Mete... Metele con el... No, 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 no Vámonos, vámonos Que sí, pero pégale ¿Cómo le pego? Con el franco, tío Yo no tengo ángulo Yo no tengo ángulo ¿Cómo es que no, mire? Aquí tienes ángulo, tío Vale, aquí sí Vale, vámonos Vámonos, que no me quitas nada Vámonos Hamburguesa, TNC Sí Sí, por una comida No... Ah, que... Mi hamburguesa Ah, vale Que no llego Ah... Vale, vámonos Ya Corre, corre ¿Qué están los zombies? ¿Qué están los zombies aquí? Hacen descuido No puedo Hostia, bueno, a ver A mí me ha dado A mí me ha tirado con la espalda Dios, dios Vale, menos mal Se me ha cerrado el culete Pero... Tengo mi lanza de llama ¿Cómo? Ah... Pruebalo A ver Dios Eh, oye Me estáis parando con bregarayeta Lol ¿Y estos? Eh... Hostia Hostia ¡Del ejército! Hombre... Tucio En el escenario Vá, 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 vá Pero... Si... Si no me ha dado ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡Comida! ¡Oh, shit! ¿Pero comés? Pero tendrás que haber venido por mí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cuánto hace que nos guardamos? Tío ¿Cuánto hace que nos guardamos? Tío Tío, tendrás que haber venido... Tendrás que haber venido por mí, tío ¿Cuál es la misión de la... ¿Otra vez? Sí Tío Tendrás que haber... Si, pero tendrás que haberte ido por la otra puerta, coño Que ahí había comida y todo Ah... No veo... Juuu... ¿Aquí ahora estamos? Aún APM ¡Caguen! Sí, otra vez Dime que hay un hacha por aquí Hachas aquí no hay No Combate con clavos mismo, no sé Ahí... Trama de... A partir culo Trama de guerra Estaba marcado hasta automáticamente Sí Ayudar a los hombres de la pistola Ayudar a los hombres de la pistola ¡Hola! Eh... De pequeños zombis Ya ¿No? Voy a poner unas zapatillas adecuadas Nooo Nooo Ahí va, Font� Ropa hip hop, yeah, me consta nígue Nice Esta parece mía todo hondo Ah, que no puedo recuperar la flecha Toma 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 ¡Hala, hala! Toma un martillazo, tío ¡Que no te levantes, señora! No pe... ¡Hurra! ¡Que le dan toda la cabeza, tío! Toma un balón medicinal De los que pesan, ¿verdad? De los que pesan, sí Y es que le puedo reventar la cabeza con alguien Alguien con eso Voy a ver que sí ¡Prrr! Hay un pie de mentira Un pie de mentira Y una pierna ortopédica Ah De esta, pero en plan, no la puedo coger Combate 2 Esto de combate 2, ¿qué es, tío? Te lo pones Dale al cuadral en la revista y te lo pones Voy Aumento en 10% de los pp's Por matar zombies con armas ¿Pero a que se refirara más cuerpo a cuerpo o...? Con armas más, creo ¿no? ¡Pero a hacer una fuente con armas más D'escapadista No me va Oh shit No me va 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 Me cargo, Tobio. Que se ha roto. Hay que hacer tiempo. Hasta que nos den la misión. De estripador. Anda. ¿Podemos ir subiendo de nivel? Sí. ¿Puedo volver de peces? Podemos ir creando objetos. Sí. Guardo. Te voy a meter con un PC de... 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 de dinero. Toma. Un PC de la NASA. Uno de la NASA no es de... No nos sigue en la tienda. ¡Yuah! Dece ya no anda. ¡Eh, sombres! 24 horas dura el sombres. ¡Ostras! Bueno, me meto con una bandeja rollo... No sé. Crema para café. Crema para café. Mmm, rico. Hay que llevar alimentos, tío. ¿Y come mucho? Sí, vomitas. ¿Le pasará algo? Vomitas. A mí me ha pasado antes. De momento estoy bien. Vamos. ¿Sí? ¿Cómo? 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 ¿Debo? ¿Debo? Llego bien. Llego perfectamente. Me he enchufado... ...5 cafés y... ...4 groundies. Madre mía. Llego perfectamente. No, no. Se sigue enchufando el tío. ¿Cómo? ¿Vale? Venga, para dentro todo. Come, come. Ay. Pero, pero, pero... ¿Cómo lo haces tú? Ah, manteniendo el cuadrado. Yo lo hago y a mí no me sale. ¿No? No. Yo no me voy a ver, tío. ¡Suscríbete al canal! Ven, que te meto. ¡Venga, hombre! ¡Eh, Josh! ¡Aquí viene la tienda, eh! ¿De qué? Zoom Makers ¡Mira! Parece de guitarras, ¿no? Sí ¿Con qué podías hacer un...? ¡Vamos a tocar un concierto! ¡Pero...! La, 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 la... Creo que era con guitarras... Ah, ¿tú qué dices? ¿Es un... un táser? Sí PC y linterna Ah ¿Cómo? WTF Ultra guitar... ¿Qué ahora ha hecho? Tengo miedo No lo sé, pero yo me lo voy a crear ¡Eh! ¡Lol! Un concierto, un concierto y tanto A ver, a ver ¡Zombies! ¡Wow! ¡Aste es uno! Vale, amplificador y una guitarra, ¿no? Amplificador y guitarra ¡Mmm! Mira, aquí tienes amplificadores infinitos y... y... guitarras infinitas también tienes ¡Sí, tío! Entonces esto nos podemos hacer, tío Pues un montón Aquí ponen guitarras eléctricas infinitas aquí, ¿sabes? No, sí, sí Vamos, que aquí tenemos armas infinitas Pues sí ¿A qué nos hacemos guitarras, tío? Os mata... Os mata... A todos... A todos... No, es que se mueren, ¿eh? Los flipas... Si os mueráis... Pues yo me voy a hacer dos, por si acaso... Si... Me hará daño, seguro... A ver, pruébalo... Vale, sí... ¡Madre mía! Pero esta no me gusta porque está dañada Entonces me voy a hacer otra ¡Madre mía! A ver... ¡Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti! ¡No me comas! ¡No se me come! ¿Cuál es esto cuando estamos rodeados de zombies? Es la 8, ¿verdad? Ya ves... Les peta todo en la cabeza Mira, los tíos, les peta la cabeza Queda con una linterna... ¿Dónde está mi cabeza? Y un PC, ¿no? Sí, linterna y... 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 Y PC... Sí, pues a saber dónde saco yo un PC ¿Y tenías uno? No... Era una batería Ah... Espérate... Voy a la tienda de arriba a ver si hay algún PC y te lo traigo Fusil de pelotas Jeje... De pilotes... Máscara lagarto... José, ¿no tienes un...? Fíjate, ¿no? Un machete, ¿no? El no... Mmm... Sí, ahora hueles bien, zombie Tira un perfume Oye, aquí hay otra tienda... Tienda, ¿eh? De... Llave del deportivo... 500.000 ¿Perdón? Sí... 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 ¿Y este con qué se puede... Eh... Combinar la escoba? ¿El qué? La escoba con un machete... Y haces una escoba machete... Dios... Raro... Y es que aquí hay cosas que no hemos investigado, ¿eh? Ya... ¿Aquí arriba? Llave del deportivo... ¡Ah, llave del coche! Sopla gemas... Lol... Pues bueno, chavales... Yo creo que lo voy a dejar por aquí... Espero que os haya gustado... Este capítulo... Y nos vemos... En el próximo vídeo... Chao, chao... ¡Adiós!